Ahí sigo, son ellos, esta es la natura a la que le da el toque, le damos de un giro 360 a la vuelta porque el contenido lo estaban pidiendo y no yo, sino que todos los fanáticos de GZ en la causa, un aplauso antes de dar un aplauso mi gente Gracias, gracias, en primer lugar gracias papá Dios, gracias a ti manito por la oportunidad, la nueva cara de Villagrícola, bloqueo pantomima, morimos por los aleinos de miedo Durísimo, me han dicho que detrás de cámara el que la está aplicando en Villagrícola eres tú No solamente porque me lo dice el público, sino que hay mucho artista de renombre que ya tan ni te la quieren dar porque tienes miedo, tú sabes, de que la oportunidad se le cierre a ellos Te lo digo porque yo sé lo que se mueve detrás No, ellos saben, a veces se hacen los ciegos y los sordos, pero ellos saben Durísimo, así que poco parloteo, yo te voy a, para que tú escuchen, seguidor de la natural, que los talentos andan por lo que él, te lo dice GZ, móntasela Tengo par de instrumentales chulos, allá me ponete uno Dime si ese es más o menos como tu onda, escucha lo que viene Yo rompo donde sea, por lo que tú quieras GZ en la casa, yo como que dice Llevo uno, dos, tres, cuatro días, cinco sin dormir, pensando como es que del bloque yo voy a salir No quisiera olvidarme de donde vengo, pero de donde yo vengo a mí me quieren ver Fría todos los míos que están en la nevera, esperando un día de suerte, tocando madera El enemigo rezando pa' que me muera, pero a pulmón mi música cruzo la frontera El contacto ya suelto, la paca siempre estamos activos No ronques con los uniformes o que andas muy agresivos Una Faceb entra pa' hacer blindas y tú no quedas vivo Si lo gasto todo para buen 30 lo consigo Las armas son cortas, los cargadores largos Se siente la adrenalina cada vez que salgo Tú no inventaras si supieras lo que cargo Hace rato las rompimos con la cuenta de Wefalgo La nota me tiene en los ojos como que estoy durmiendo Los muchachos prófugos de noche están saliendo Eso es coronando 3, 2, 1 y repartiendo Ellos dicen que son chucos y lo que paran es La fiancia y el abogado es otra red y par delito Se guillan de capo y movieron un par de gramitos Que me cuiden el bloque, a Dios siempre le suplico No sé qué pase mañana, pero sé que muero rico No sufro por amor, sufro la angustia de ser grande No dejo de pensar si un día me tiran pa'lante Si me agarran roncando, si me agarran durmiendo Me muevo del bloque cuando algo malo presiento No puedo comprar la casa de mami, eso me lastima No me dieron empleo, por eso la tengo encima Un coro la tinta o sin placa, de pensarlo te da grima Frenante la pizan, eso fue el bloque Panto Mima Y sigo a la sombrero Hay que dártela feo, a nivel de talento por un lado Y también me dicen que detrás de cámara tú eres el mismo que compones tus canciones Te tengo otra vuelta ahí, otro instrumental, escucha eso Vamos a ver cómo suena esto El bloque está fogón, se llama ese, yo te sabe El bloque está fogón, mi coro calentón No le ronco a la gente de la dirección Ellos dicen que son chuki, pero chuki de cartón Ha cartel me licen un bobo en la boca del callejón Es que el bloque está a fogón, fogón, mi coro calentón No le ronco a la gente de la dirección Dicen que son chucky, pero chucky de cartón Acártel me licen un bobo en la boca del callejón Mami, dando querella anoche, me mando un litín Que por qué empaquete esa gente con unos esín Soñando con un saltero pa'lante, a mí me pongo un maletín Ya soné como ladrón y me quería pequer de crín Bloque Villagrícola, calambre como Prieto Locoso, lo clavamos en la caja de los retros Fripa el boco haciendo tiempo por un secuestro Montamos una ruta fría pa' villame y en el metro plantao Ronco y me dejan tirao Una pitola encima siempre el chale quintalau Un corolla tintao friqueao mirando pa' los lao No me desesperé, espere mi turno pa' estar coronao Trae la verde, trae la blanca Trae la tora y vamos a hacer un atraco en una banca Que yo tengo una volanta con su caco que no manca Y no se mueve de la puerta hasta que no le digo arranca Ay, sí, son ellas Tres en P cirujano, mi altita favorito Gizzi, el chef de los versos, bloque pantomima Yo creo que a nivel de código son vivencia como tal O esos son así, tú eres vocero de la calle No, la vivimos, somos voceros, yo soy la calle Te lo dice él Oye, pero no es por música solamente Sino que a nivel de lírica Hoy día se ve mucho eso Que los artistas no todos componen sus canciones Tú sabes, se está viviendo eso No, el que no compone tú le llegas Porque no te da la vibra ¿Entiendes? Cuando tú me escuchas tú sientes Que es un compositor que te está rapeando Que no es una vaina turuleca, Dike U Con su camiseta blaugrana del Barcelona ¿Te gusta el fútbol y de todo? A mí me gusta todo Eso es lo flow Durísimo Oye, te voy a dejar este otro instrumental Ya que esto no es un contenido de que podcast Esto es para que tú le llegues Que el talento anda por lo que él Chamaquitos como Gizzi Que le andan aplicando Y tiraste unos cuantos videos disponibles en su plataforma Gracias, gracias ¿Cuál es tu canal de YouTube? Así te pueden seguir Gizzi oficial, así mismo Lo vamos a poner aquí abajo Para que ustedes lo vean En conjunto con el Instagram, ahí mismo Durísimo, ya para cerrar te dejo esto Escucha ese instrumental Que pensé en ti, Gizzi Escucha Dale Oye, como que dice Basado en hechos reales, ¿oíste? Ay, ñoño, le frenan Lo empaquetan y lo trancan Soltamos un par de pesos Al otro día lo soltan Uno se pasó de vivo Y al otro día lo enterran Porque adentro del juicio Suelto la sopa y lo atirotean ¿Y por qué? Se llenan de odio y me meten el pie Lo que tengo yo lo osie Voy a seguir joseando Mientras te despieres ¿Por qué? Se llenan de odio y me meten el pie Si estoy en mi camino Ser millonario ese es mi destino Se la dejaron pisar Todos salen dando brinco No hablen de calle Que kilo camufla en un casín Con mi suerte está en océano Tiradado en un bingo Tu osia de luna a sábado Pa' de gran un domingo Mi familia no come Si él no se pesa Por eso no pierdo tiempo Yo siempre estoy en la tranza Sorpresa, sorpresa Si llega de sorpresa Deje de manga una cadena Y manguelo de la Hoy me desperté con ganas De ser grande Un guerrero no se cansa Tira pa'lante Ellos dicen que son reales Pero un mediante Ellos lo que quieren Es que baje el guante Y por qué Se llenan de odio Y me meten el pie Lo que tengo yo lo oseé Voy a seguir oseando Mientras te despié Yeah, yeah Por qué Se llenan de odio Y me meten el pie Si estoy en mi camino Ser millonario ese es mi destino Si hay que salirte a buscar Se le quita la placa a la onda Se acabó el de 16 Y el de 32 se le monta ¿Cuál es tu paquete? De qué diablo ronca Si corres y la panto Mimas y te de montes Se fueron adelante Yo no siento envidia Me tiran las malas Pa' que yo me quede afuera De que me levanto Solo pienso en mi familia De rodillas Dios me dijo Que yo voy pa' arriba Aunque tú no sigo faturando A ustedes les dejé la rumba Yo quiero ser millonario Antes de la tumba Moca con ese pana Que hace la segunda En el palacio se descarga Pa' que tú solo te hundas Me planté corona Y nadie me soporta Hablan de alma larga Me gustan la corta Chucky parado en 30 Atrás de la torta No me pongo reguardo Porque papá Dios me corta ¿Por qué? Se llenan de odio Y me meten el pie Lo que tengo yo lo sé Ustedes saben Esto es la natural Y dice el chef de los versos Bloco de pantomima Morimos por bala y no de miedo Moca con 24 Que esa gente andan por ahí Durísimo De corazón Si no, no se hace Dilo conmigo Yo quería escuchar Que tú lo digas en cámara El lema que nos representa Ahí sigo Son ellos Son ellos Son ellos La natural Gracias por la oportunidad Manito Estás emotivo Durísimo Pila de bendiciones pa' ti El talento Habla por sí solo En la natural Adiós Gracias.